Anita dice cómo es, de Graciela Montes. Anita dice que algunos son grandes, muy grandes. ¿Y qué otros, en cambio, son tan chiquitos? Dice que algunos son altos. ¿Y qué otros, en cambio, son bajitos? Dice que algunos son gordos y que otros son flaquitos. Dice que algunos son largos y que otros son cortitos. Grande, chico, alto, bajo, largo, corto, gordo, flaco. Anita dice cómo es. Fin. 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 Fin.